A decir de los uniformados que mantienen su plantón frente a Palacio de Gobierno, las autoridades en voz del subsecretario general de Gobierno Bernardo Rodríguez Naya y del propio secretario de Seguridad Pública Rodolfo Ocampo, le siguen mintiendo a la ciudadanía al asegurar y hacer creer que ya fueron solventadas las peticiones de los uniformados, razón por la cual señalaron estos últimos, han determinado llevar sus demandas a la capital del país a fin de que éstas tengan respuesta, la que tanto esperan. Ahorita pura mentira nos ha traído desde que llegamos aquí hasta el momento. ¿Volvieron a abrir la vialidad? Volvimos a abrir la vialidad porque nosotros consideramos que la ciudadanía está con nosotros y a la que le debemos respeto es a la ciudadanía. ¿Cómo van a presionar entonces? Vamos a empezar a presionar, de manera que se empiecen a dar las negociaciones y se reabren otra vez y si no estamos dispuestos a empezar a cerrar calles otra vez. ¿Van a llevar sus reclamos a otras distancias? Ires, se está planeando que si no tenemos resultados de aquí al viernes, vamos a tener que elaborar una comisión para ir a México. Pero eso se tiene que hacer ya, ya porque estamos viendo que el gobierno no tiene ninguna disponibilidad de atender nuestros problemas. Otro de los uniformados señaló que aún existe la desconfianza si realmente las pólizas de seguro de vida tienen la validez, pues indican que han visto ciertas irregularidades. De las que explica a continuación. Las pólizas de seguro de vida, pues ahorita se está checando porque tiene varias irregularidades. ¿Cómo cuál? No tiene el puesto, los beneficiarios están escritos a mano y tienen que ir escrito igual por computadora. ¿Y cláusulas? Y no tiene cláusulas tampoco. Entonces se está investigando si realmente es buena o no es buena. El representante de los policías estatales que mantiene en su plantón frente a Palacio de Gobierno desmintió que su movimiento se haya debilitado. Asegura que son 150 los elementos en plantón y mil los inconformes y no 30 elementos, como lo intenta hacer creer la autoridad. Esto sigue siendo lo mismo, sigue siendo la misma fuerza. Seguimos peleando los mismos derechos y nuestras necesidades. ¿Y si se han regresado? Son pocos elementos que se han regresado por amenazas y por algunas otras cuestiones. ¿Y cuál? Como tienen miedo de que ya no se les pague la quincena que viene. Las armas que se mostró en el evento donde se llevó el gobernador, ¿no se las han dado a los compañeros de los informes? Tenemos conocimiento de que ahorita en la corporación no tiene ni uniformes, no se le han entregado ni uniformes y no se le han entregado al momento nuevo, como se dijo, en los medios de comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!